¿Qué tal mis Kings con cara de Kong de belleza humilde? Bienvenidos una vez más a su canal de desinformación favorito La verdadera prensa alternativa de este país Tampoco, tampoco Y pues bueno gente, del día de hoy les traigo un rico videito Para alegrarles un poco la tarde Ya que las risas están 100% garantizadas Y a ver como empiezo el video Pues básicamente me encontraba pues navegando por la cloaca que es Twitter Ya que mi pasatiempo favorito ahora se ha convertido en leer Rojitos comunistoides llorar en esa plataforma Y aquellos inocentemente creen que con hacer un tweet ofendidos Pues ya están contribuyendo con su ansiada revolución del proletariado La cosa es que navegando por esa fauna salvaje Me encontré con un video de esta señora llamada Zaira Arias Atacando a nuestro Lord, a nuestro Mesías en la Tierra El presidente de nuestro Banco Central Nuestro papi, nuestro churro, nuestro rey Julio Velarde La cosa es que esta señora comienza a cuestionar su gestión Y a decir que ella sabe más economía que él Pero antes de ponerles el video Seguramente pues habrán algunos que no sepan quién es esta señora Así que se los voy a resumir rapidito, rapidito Zaira Arias pues es una ex candidata al Congreso de la República La cual postuló con el partido político del lapicito Pedro Castillo La cosa es que gracias a Dios y a la Pachamama Pues no logró conseguir los votos suficientes para ser congresista Nadie votó por ella Es así como esta payasa luego de ese fracaso Pues se ha ido dedicando estos últimos años A salir a las marchitas, a causar disturbios A hacer sus típicos berrinches de resentía social Como por ejemplo cuando le tiró pintura a los policías Para luego ser detenida como cojuda Así que bueno, ya conocen este impresentable Así que recién puedo ponerles el video En donde esta señora pues ataca al gran Julio Velarde Así que disfruten la gentita No podemos caer en la falsa narrativa De que solo los economistas pueden hablar de economía Solo los economistas Bueno, eso ya quisieran ya Eso ya quisieran Porque ese es el sentimiento autoritario, racista, clasista De los que operan para los baguncios Para los ricos que no mueven ni un dedo Y que tienen las cuentas llenas de plata Para ellos ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver Empezamos fuerte con la comedia Esta señora dice que en nuestro país existe una narrativa De que solo los economistas pueden hablar de economía Ya que existe un sentimiento autoritario, racista y clasista Por parte de ellos Y también dice que según ella Los economistas tan solo operan para los baguncios ¿Y quiénes son los baguncios? Pues los ricos, los millonarios Los que tienen sus cuentas bancarias llenas Y es que vamos a ver, señora Si los ricos fueran vados Que no mueven ni un dedo Entonces por qué ancaca Y todos los lapicitos que huevean en la Plaza San Martín No los veo manejando un Porsche, un Audi Ya que según tú Para ser rico no se necesita mover ni un solo dedo Hay que ser un vago completo Y bueno, segundo Según ella Dice que las personas no pueden opinar de economía Y es que Vamos a ver, estimada Vivimos en libertad de expresión Tú puedes opinar de lo que se te la gana Y hablar de cualquier tema Ahora mismo, por ejemplo Yo podría opinar de No sé, pues De química Y comenzar a hablar Cualquier son ser y media anticientífica Pero la pregunta es ¿Por qué no lo hago? Pues es simple Por respeto hacia la gente Que sí ha estudiado esa materia O sea, como yo Sin saber de un tema Voy a venir a dar mi opinión Y tratar de rebatir lo que dice un experto A decirle de lo que me está diciendo Es falso Y bla 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 No pues Si hiciera algo así Básicamente quedaría como un burro Así que métete eso en la cabecita Si no sabes de un tema Pues te callas la boquita Así de simple Pero la realidad es que Este Ya se me fue la idea Pero Ay, así estábamos hablando de la economía Sí La realidad es que La gente del pueblo ¿Verdad? La gente del día a día La gente como nosotros Conocemos más de economía Que los idiotas esos que estudiaron En la PUC En la de Lima Que no saben ni en dónde están parados Puta madre Bueno, bueno gente Creo que aquí tengo que darle la razón A esta señora Y es que cualquier huevón de la calle Es más economía Que un egresado de la PUC Y ojo, ojo, ojito Si tú eres estudiante De dicha casa de estudios No te ofendas conmigo, mi King Pero es que tus compañeros revolucionarios Idolatran a un terraplanista económico Como Pedro Frank, huevón Nuestro ex ministro de economía En el gobierno de Pedro Castillo El cual, curiosamente También es egresado de la PUC Y como dato curioso, gentita Pues Pedro Frank Al parecer es un miembro activo De la Beba Army Y si no me creen A las pruebas me remito Sí, 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 sí Pedro Frank es un dibujito, veo Así que podríamos decir Que Pedro Frank Es el primer dibujito De la Beba Army En conseguir un cargo público Tan importante Solo en Perú es posible Que un dibujito Logre ser ministro de economía Pero bueno Mejor sigamos viendo Las payasadas de Zaira Arias Tanta buena le hacen Al patita ese del BCR Al señor que gana como 40 mil soles Y el señor que sabe mucho de economía Se da economía de su bolsillo Porque es ilógico Pretender decir, por ejemplo El salario mínimo es mucho Que no me suban ni un sol Cuando tú ganas 40 mil soles mensuales No te pases Es su mejor logro Él está ahí por eso No porque administra bien El banco de reservas Porque es muy eficiente Porque controla muy bien El tema del mercado De los dólares Las divisas Porque maneja la inflación No, no Su único mérito Es controlar Que el salario mínimo No se incremente Esa es su única función De ese señor Vamos a ver Vamos a ver De verdad ¿Cómo es posible Que un ser humano Diga tantas estupideces Por minuto? Y es que según esta señora El único logro De Julio Velarde Es controlar El salario mínimo Y lo peor Es que lo dice Con tanta seguridad Según esta socialistoide Julio Velarde Es el encargado De mantener el sueldo mínimo En mil soles Cuando la realidad es otra El presidente del banco central No tiene nada que ver Los encargos De aumentar el salario mínimo Pues básicamente Es el ministerio de trabajo Y promoción de empleo Para ser más específicos Dentro de ese ministerio Existe un consejo nacional Del trabajo Y promoción de empleo El CNTP Básicamente este consejo Es el encargado De subir el salario mínimo Mediante el diálogo Y la negociación Con los gremios Y los empresarios Bla 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 Así que esta señora Básicamente está hablando Huevadas pues O sea Solo porque Hace unos meses Julio Velarde En una entrevista Dijo que aumentar El salario mínimo Causaría efectos negativos En la economía Solo por eso Y esta señora Piensa que Julio Velarde Controla el salario mínimo Pero lo que esta señora No te dice Pues es el verdadero Contexto de estas declaraciones Básicamente Por esos meses Habían un sinfín De lapicitos ignorantes Opinando de que El sueldo mínimo Debería subir A dos mil Y tres mil soles Y es en ese contexto Que Julio Velarde Salió a hablar Y dio las declaraciones De que efectivamente Si el sueldo mínimo Sube a dos mil Tres mil soles Pues eso ocasionaría Un impacto negativo En la generación De empleo formal Lo cual es una realidad Hueón No es controlar la inflación Luchar contra la especulación Finalmente acumular Más reservas Este Más reservas Este Internacionales No es controlar No es controlar la balanza De pago Eso lo hace cualquier técnico Dios mío Gente De verdad Esta señora No para Hueón No para ¿Cómo que El trabajo de Julio Velarde Lo puede hacer cualquier técnico? No me digas Cualquier senatino Ahora puede tener Las riendas De la estabilidad monetaria En nuestro país Ah la mierda Es más Para que me crean Incluso hasta el mismo Millet Ha dicho que le va a meter Una bomba explosiva Al Banco Central De Reserva Argentina Entonces para que tengan Una idea De lo inútil O poco útil Que es este Banco Central De Reserva Y bueno gente Yo no quiero seguir Así que como conclusión final Para esta surda resentida Como que al final del video Ya se volvió Anargo capitalista Y al igual que Javier Milei quiere dinamitar El Banco Central Pero como les encanta Estos rojos Fantasear con poner bombas ¿No? Y luego se pueden a llorar Cuando les llamas Terrucos Y pues bueno Gentita Hasta aquí Hijo el video de hoy Espero haberles desinformado Lo suficiente De verdad Que buen baje de Pepe Escuchar a esta señora Así que nos estamos viendo En un próximo video Chau 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 Es netamente administrativo Netamente administrativo Que cualquiera lo puede hacer Porque solo son balances Solo es una administración Contable ¿Verdad? Es todo Es todo Pero ahí Justamente está La verdadera razón De estos señorones Que ganan 40 mil soles mensuales Matar de hambre a nuestra gente Y oponerse A cualquier medida económica Que le dé un respiro A los pobres Que le dignifique la vida A los pobres Para eso están estos señores No están para otra cosa Entonces cuando dicen No solo los economistas Tienen que hablar de economía Es falso pues ¡Oh no!